En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215, teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de... Grupo Vencedores. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral, motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 4741044. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. LIMSA del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos. Trampeadores, escobas. Despachadores de papel y de jabón. Aromatizantes, pinol, florales. Todo, sí, todo lo que necesitas para el hogar. Oficina y autos. Servicio a domicilio. Mayoré y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad de Liza, Chihuahua. Teléfono 472-5463. LIMSA del Norte. Óptica nueva. Las mejores marcas en lentes. Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oblique y lo más nuevo, Maui Gim. Óptica nueva. Lente oftalmico y solar. Óptica nueva. Pelú extraordinario. Lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de óptica nueva. Calle Tercera Norte, 300. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Es Copay. Es por tu belleza. Teléfono 472-4355. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Kenosis. Me da mucho gusto que estén nuevamente acompañándonos en este programa. Mi nombre es Diana Isabel Rodríguez y voy a estar esta noche con ustedes en ausencia de Erika Salais. Pues tuvo que salir y pues estoy aquí en su lugar un ratito. El tema de esta noche está muy interesante. Lo hemos titulado La Biblia en la misa. Y quisiera empezar haciéndoles una pregunta. Ustedes saben qué relación tiene la Biblia con la misa. A lo mejor muchas veces nomás vamos por costumbre a la misa. Y nos presentamos y empezamos a oír al sacerdote y a empezar a repetir así como el perico, las frases y no nos hemos puesto a pensar de dónde vienen esas frases o por qué las decimos. Simplemente a veces por tradición las hemos estado repitiendo año con año o cada vez que vamos a las celebraciones. Entonces, el objetivo de este programa es este, de que demos a conocer, a desmenuzar lo que es una misa, que es la celebración más importante que tenemos los católicos. Y para esto tenemos como invitada en nuestro primer bloque a la hermana, Yasmina, de la parroquia del Santuario de Guadalupe. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues me hace un placer estar con ustedes en compartir estas experiencias de cómo Dios se va manifestando en su palabra, en su amor. Pues sí, como ya bien me ha presentado, mi nombre es Yasmina Gómez Hernández, discípula de Jesús, buen pastor, venida desde Chiapas. Pues es un privilegio estar en estas tierras, compartir con ustedes la experiencia espiritual y todo lo que lleva a la presencia misma del Cristo vivo en lo que es en la liturgia eucarística. Y ver cómo la presencia también de Dios se manifiesta, la palabra que se hace carne y que se nos alimenta espiritualmente. Y para esto, pues, vamos a empezar desde nuestra experiencia, pero vamos a tomar las palabras del Santo Padre Francisco en la solemnidad del Cuerpo y la Salud de Cristo, el día 19 de junio de 2014. En su homilía nos invita cómo el amor de Cristo se manifiesta. En la Eucaristía se comunica el amor, el amor que se hace, se hace de una manera interiorizarla, que nos lleva a tener el contacto, al cómodo tener el contacto con la Eucaristía, el hombre se transforma. Oye, hermana, disculpe que la interrumpa, o sea, esta es una manifestación súper hermosa, o sea, yo no me había puesto a analizar qué manifestación tan hermosa de Dios para con nosotros, que se entrega a sí mismo, o sea, es una manifestación de amor enorme. Él mismo se entrega a nosotros. Así es, y cómo la expresión de la fe se va manifestando en cuanto el hombre se interioriza junto a su Creador, hace el contacto mismo del hombre a su Dios, es un diálogo de amor cuando él penetra en el cuerpo, penetra en el alma, hace el contacto de ese misterio tan grande que va transformando el interior, va transformando la persona y Dios se hace amor y lo que sale del hombre a lo exterior tiene que ser siempre la esencia misma de ese Cristo que entra, que penetra y que nos hace transformar en lo interior, en lo más profundo de nuestro ser. Sí, en una vez escuché al Padre Pascual hacer un comentario que nos preguntaba, bueno, si tú vas a la Eucaristía y comulgas y comulgas, o sea, tarde que temprano a quién te vas pareciendo, porque como dice usted, se está interiorizando Dios con nosotros, entonces tarde que temprano, nos decía el Padre Pascual, tarde que temprano tienes que dar la imagen de Dios en tu persona. Así es, y todos estamos llamados a cristificarnos en un cierto momento de cómo nosotros somos invitados y tenemos esa gracia tan especial. En una de las reflexiones que yo estaba leyendo decía, ni los propios ángeles pueden participar de este sagrado banquete más que los seres humanos y ese es un regalo muy hermoso que a veces se nos ha olvidado, de que sólo somos los hijos quienes estamos invitados a esa mesa, a ese banquete tan especial que sólo son de las manos de nuestro Padre Dios. De hecho, es una de las frases que utiliza el Padre cuando vamos a comulgar, ¿verdad? Lo que dice usted, dichosos los invitados al banquete del Señor y eso somos nosotros. Esa frase nosotros la podemos encontrar en Apocalipsis 19.9 y quisiera aprovechar para decirles, vayan por una pluma, por un lápiz y por su Biblia, vamos a estar relacionando todo lo de la misa con la Biblia y si ustedes gustan, ir anotando las citas para que sepan, cada vez que vayan a la misa ya tengan una relación, en dónde, en qué parte de su Biblia está lo que están diciendo en ese momento. Así es y pues más que nada el Santo Padre invita cuando nos dice, están invitados al banquete del Señor y muchas veces los humanos optamos por otras mesas, por otros alimentos que no nos satisfacen en totalidad así, pero que sabemos que esos banquetes que nos ofrece el mundo se nos hacen más apetitosos, más nos llaman la atención, físicamente nos inclinamos y dejamos ese banquete que nos va a llenar de las gracias tan necesarias para nuestra propia vida y nuestra propia santificación. Las mesas que nos ofrece el mundo son el dinero, el poder, la vanidad, el placer y a veces nos inclinamos más por esas mesas, pero estamos como actuando como los israelitas. El Papa nos recalca muy claramente cuando dice, son como los judíos de que salen de la esclavitud y quieren regresar por las mesas, por aquellos banquetes que les ofrecía, por las carnes de Egipto y por las cebollas de Egipto, queremos regresar muchas veces por no saber disfrutar de ese rico manjar, de ese banquete que es el mismo Dios que se hace presente. Entonces vemos así como que la fragilidad humana cuando desconoce que todo tiene que estar centrado y visualizar siempre nuestra alma y en contacto con el propio Creador. Entonces vamos haciendo como añorando de que todos esos banquetes en esa mesa que nos prepara es algo muy especial y siempre pues agradecerle a Dios el tenerlo y no querer regresar como los judíos en esa mesa de que se nos prepara así con banquetes sustanciosos pero que estamos muchas veces a lo mejor ciegos de que esa mesa es la mesa de la esclavitud, queremos regresar a esa mesa que nos mantiene, sí, satisfechos pero esclavos, no libres y esta mesa que nos prepara el Señor día con día a través de las manos y de la mediación que es el sacerdote, es un banquete celestial, un banquete que va floreciendo una gracia muy especial para cada uno de nosotros. Y nos da vida, ¿verdad hermana? Sobre todo eso. Nos da vida, hace que nuestra vida vaya transformándose, vaya cambiando. Eso y siempre nos dice, el que coma y beba de mi sangre tendrá la vida eterna y ese manjar nunca se terminará y siempre va a derramar sobre nuestra persona esas gracias muy fundamentales como la gracia para llegar a la santificación y cristificarnos siempre, tener en cuenta eso. Pues ese es el mensaje que nos invita, ¿verdad? Tener la memoria de ese encuentro y disfrutar de ese banquete es no ir a la fiesta nada más por ir y no disfrutar del banquete que se nos tiene preparado. Así es, nos decía el Padre Pascual también nos decía, vamos a misa, no a oír misa, vamos a celebrar misa, vamos a celebrar al Señor. Así es. Y vamos viendo cómo la misma palabra se va haciendo presente en la misa. Desde que inicia la santa misa se nos invita, el sacerdote invita a todos los presentes, los cristianos que estamos ahí reunidos en torno al altar diciendo las mismas palabras que de los labios de Jesús salieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas mismas palabras las vamos a encontrar en la primera cita que vamos a citarles en Mateo 28, 19. Vamos a ver cómo esas mismas palabras se van expresando, se van haciendo presencia viva. No es porque el sacerdote las haya puesto, sino que la misma palabra lo dice y es lo que nos manda desde un inicio. Y de hecho fueron las últimas, ya las últimas palabras que Jesús da a sus apóstoles. Sí, aquí la tengo, hermana. Dice Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, así que desde el inicio tenemos que ya todo está fundamentado en la palabra, todo lo que en los labios sale, ya que eso nos invita, dice, es un diálogo entre el hombre y Dios y aunque muchas veces no nos damos cuenta, estamos viviendo todo el plan de la salvación en la palabra. Cada palabra que pronuncia el sacerdote es sacado de la palabra misma. Luego continuamos, cuando el sacerdote habla con nosotros, ¿verdad, hermana? Y dice, el Señor esté con ustedes. Así es, y también eso también está fundamentado en las Sagradas Escrituras, cuando nos saluda, esté con ustedes, que no nos sentamos solos, entonces ahí mismo también encontramos, en 2 Timoteo 4, 22, ahí encontramos ese saludo tan profundo que tiene que llegar a nuestra vida, de que el momento desde que llegamos a la misa nos envía, nos dice, esté con ustedes, el Señor siempre va a estar con ustedes. Y cómo tenemos que tener esa disposición desde que llegamos, el sacerdote nos acoge, es el mismo Señor que se derrama y que abre sus labios y nos dice, el Señor esté siempre con ustedes. Así es, está en 2 Timoteo 4, 22, para las personas que estén siguiéndonos con su Biblia. Luego también hay otra, a veces no dice esa frase, también dice otra, hermana, que viene siendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra que a veces utiliza en vez de la anterior. Así es, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de todos los santos esté con ustedes. Y ya todos respondemos y con tu espíritu, porque es el mismo Cristo quien se hace presente en esos momentos. El diálogo ya empieza, ya se está profundizando, nos da la bienvenida a esa comunión, a ese diálogo de amor. Esa lectura la van a encontrar en 2 Corintios 13, 13. Así es, muy bien y pues vamos viendo cómo la palabra, ninguna de las letras de lo que es la liturgia, de la celebración eucarística, está fundamentada, se hace viva y nos hacemos partícipes y cómo Dios se va manifestando. Dios no es un, en la palabra no se nos hace, que se nos dejó hace 2.000 años, sino que se nos hace presente, en el presente y día con día. Y hay que disfrutar siempre de eso. Desde las primeras palabras que el sacerdote nos da, es como Dios nos recibe, nos acoge de todo lo que, con lo que traigamos en nuestras casas, en nuestras familias, las situaciones. Ahí está el recibir la bienvenida. Como cuando llegamos a casa, lo primero que nos dan es la bienvenida. Bienvenido seas. Entonces Dios se manifiesta de esa manera. Acoge. Y luego pasamos a otra parte de la celebración, cuando ya pedimos perdón, hermana. Sí, esa parte también es muy importante. Nos vamos haciendo vida, lo que es el Salmo 50, cuando nos vamos y le decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Y también cuando le vamos también las súplicas, decir, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Volvemos a rectificar, pidiendo la misericordia de Dios, pidiendo que nos perdone. Entonces se hace presente siempre, están las palabras de Jesús, cuando nos pide el tener compasión de nosotros pecadores, y en ese momento. Y hay un porqué de pedimos perdón en este momento de la misa. Sí, pedimos perdón desde lo que hemos hecho, hasta donde tenemos la memoria y la conciencia de que hemos pecado, ofendido a Dios, desde los pecados que puede ser de omisión, de los que son menos leves a los pecados, esos son los que se perdonan desde el inicio. Cuando hemos pecado de omisión, en ese acto de construcción de la súplica a nuestro Creador, se nos perdona desde un inicio. Ya los pecados graves ya tienen que ser en cuanto al sacramento de la reconciliación, pero así es donde Dios nos acoge, ya reunidos, dándonos la bienvenida, Él nos prepara, nos dispone el corazón a que en ese momento interioricemos, en ese momento de silencio, interioricemos y pidamos perdón. Y por eso está la gracia de Dios que se derrama en nuestra persona y ya llega el Espíritu Santo quien nos llega a mover toda esa conciencia, siendo conscientes de que hemos pecado, y ahí es el momento fundamental donde Dios te limpia de todo para que participes, te laves las manos. Cuando una mamá invita a los hijos a comer, siempre pregunta, ¿ya se lavaron las manos? Y ese es el momento fundamental donde Dios te invita a limpiar tu vida, a limpiar ese momento tu alma de lo que tú traes y para que puedas participar de ese divino banquete. O sea, es una preparación para nosotros, para poder estar dignos de estar en esa celebración. Así es, como una mamá prepara, la comida ya va preparando, pero tiene que estar limpia las manos para poder participar. Así es. Luego pasamos a lo que es el Gloria. Pues el Gloria también es cuando, en ese momento, cuando los ángeles empiezan a cantar y anuncian de que el Cristo ha nacido entre nosotros, de que el Salvador ha llegado entre nosotros, los ángeles empiezan a cantar, a glorificar a Dios y también en la Sagrada Escritura lo podemos encontrar en ese momento tan privilegiado para toda la humanidad. cuando uno espera ese momento tan especial de ver que ya Cristo, el Salvador, está entre nosotros. El Salvador ha llegado y por eso podemos fundamentar en alguna de las lecturas que están en las Sagradas Escrituras. Sí, esa lectura la encontramos en Lucas 2.14 y dice, Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Así es. Y pues aquí vemos cómo el mismo Dios se hace presente, el mismo Dios se revela y todos estamos invitados a esto, de no pasar desapercibidos en cuanto, desde el primer instante, de llegar puntuales. Sí, la primera campanada es así como atención, ya hay que empezar a alistarse para ir a misa. La segunda ya tiene que estar uno ya en camino para ir al templo y la tercera es porque ya inició. Entonces, estamos invitados a eso. a prepararnos, a disponernos, sin llevar nuestros problemas, sino que ofrecerlos, no recordando lo que dejé, porque si no estamos concentrados, entonces nos perdemos desde la primera palabra pronunciada de la boca del sacerdote, nos vamos excluyendo y ya nos perdimos. Tenemos que estar centrados y pues esa es la invitación, de no dejar ni un solo detalle de la palabra que nos invita a Dios, desde la bienvenida hasta lo que vamos a ir meditando en esta noche. Bueno, hermana, pues por lo pronto, ahorita en este programa hasta aquí vamos a detenernos, vamos a un corte comercial y agradecerle, hermana, que nos haya acompañado, espero que no sea la última, es la primera, recién llegó de Chiapas y ya la invitamos y nos la trajimos al programa, esperemos y la tengamos en muchos programas más, hermana, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por esta participación que me dan y pues que me hace feliz el compartir tan grande misterio de Dios. Gracias. Gracias. No le cambie. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica, líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa, las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio, además ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215, teléfono 472-5666, aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de... su convencedor. Eléctrica del Norte, eléctrica del Norte, eléctrica del Norte, eléctrica del Norte, y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria, Instituto Gaudí de Educación Integral. LIMSA del Norte, limpieza, seguridad y accesorios, pulido de pisos, trampeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, clorales, todo, sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo, pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad de Liza, Chihuahua, teléfono 472-5463, LIMSA del Norte. Óptica nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versailles, Dolce & Gabbana, Vogue, Oatly y lo más nuevo, Maui Gim, óptica nueva, lente oftálmico y solar, óptica nueva, pelo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de óptica nueva, calle Tercera Norte, 300. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo, con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. teléfono 472-4355. Es Copay. Es por tu belleza. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. Y gracias por continuar con nosotros aquí en Kenosis. Estamos hablando del tema de la Biblia en la misa. Y en este bloque vamos a tener como invitada la señora Estela Cortés de la Parroquia del Santuario. ¿Cuál es el ministerio en el que está ahorita participando? En Pastoral Bíblica. En Pastoral Bíblica, o sea que es especialista en Biblia. No tanto, no es necesitar que todo lo esté. Bueno, miren, estamos analizando todo lo que decimos en la misa. Con la hermana nos quedamos hasta el Gloria. Luego ya nos vamos a empezar a preparar hacia la liturgia de la Palabra, que es lo que la señora Estela viene a participar aquí con nosotros. Pero antes de entrar a lo que es la liturgia de la Palabra, hay una oración que le llaman la oración colecta, que es donde el sacerdote, ahora que vayan a la siguiente misa, fíjense cómo el sacerdote, antes de pasar a la liturgia de la Palabra, él hace una oración. Esa oración es donde se recogen todo lo que nosotros llevamos a la misa. A veces esa oracióncita, nosotros la pasamos desapercibida y estamos distraídos. Ahora, cada vez que vayan, pónganse en orar junto con el sacerdote, porque él ofrece todo lo que lleva a su corazón, lo ofrece a Dios. Entonces, ahora vamos en sí ya a pasar lo que es a las lecturas. Sí, porque la Biblia nos conduce a la liturgia. Entonces, dentro de la liturgia se leen tres lecturas, sobre todo los domingos, que es el Día del Señor. La primera lectura pertenece al Antiguo Testamento. Permíteme, ahí está. Entonces, la primera lectura pertenece al Antiguo Testamento. La segunda lectura es al Nuevo Testamento y como complemento se lee el Evangelio. Entonces, la primera lectura que es del Antiguo Testamento, pues ahí siempre se habla de promesa, ¿verdad? Los profetas siempre proclamaron la venida del Mesías y esto se hace realidad en el Nuevo Testamento, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? que los Evangelios es la vida de Jesús, son las enseñanzas que Él nos dejó a nosotros. Entonces, siempre, bueno, siempre en el tiempo ordinario, siempre se está leyendo la primera lectura del Antiguo Testamento, pero siempre va relacionada con el Evangelio. con el Evangelio, va relacionada con el Evangelio y con la segunda lectura, también se lee el Salmo, que el Salmo tiene que coincidir con la primera lectura del Antiguo Testamento. Y dependiendo también de los ciclos que estemos llevando, ¿verdad? también es… Sí, es que es el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, que es… ahorita ya ni me acuerdo, pero ahorita estamos con las lecturas de Mateo. Sí, San Mateo, que viene siendo el ciclo A. Yo me he fijado que cuando estamos en tiempo de Pascua, en la cincuentena pascual, no se leen las lecturas del Antiguo Testamento, en la primera, se leen Hechos de los Apóstoles. La primera lectura es Hechos de los Apóstoles, donde nos narran los apóstoles todo lo que vivieron con Jesús y ya la segunda lectura son las demás que pueden tomar cartas de Primera de Corintios, de Gálatas, de cualquier otra carta que escribió San Pablo. Luego, ya que termina, termina las lecturas, pasamos a qué parte de la misa. Entonces, ya entra lo central, ¿verdad? La consagración. Permítame, pero primero, antes de entrar a la consagración, el Padre hace lo que es la humilía. Ah, sí, o sea que el Padre siempre va a hacer la humilía, Él va a darnos explicaciones, nos va a dar consejos con respecto a las lecturas que se leyeron ese día. De hecho, en el curso que se está dando los lunes en Cristo Rey y en el santuario se está dando los martes. Los martes a las seis. Al respecto de este tema que estamos viendo, nos dijeron que la humilía la van a encontrar en la lectura de Hechos 2, 42, para la persona que tengan ahí su Biblia. ahí hace un ¿cómo les dijera? Un hincapié a lo que hacen los sacerdotes en la humilía. Me voy a permitir leerla. Dice, eran, la primera comunidad dice, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraternal, a la fracción del pan y a las oraciones. Sí, entonces, ahí ellos se reunían para la fracción del pan, para compartir el pan, ¿verdad? Y para lo que los sacerdotes y los apóstoles en ese momento les decían, por eso el sacerdote nos da la humilía. Exactamente. Sí, luego ya como dice, pasamos a lo que es el credo. Sí, entonces, el credo pues son las enseñanzas, las verdades de nuestra fe, ¿verdad? Que proclamamos contenidas en la iglesia, ¿verdad? Que lo primero en la Biblia, perdón. Primero decimos que creemos en Dios. Creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Y luego creo en Jesucristo, ¿verdad? Creemos en el Padre, en el Hijo, creo en el Espíritu Santo que es dador de vida y creo en la iglesia, que es, que a la iglesia fue la que le depositaron las Sagradas Escrituras para que ellos siguieran transmitiendo la palabra de Dios. Así es. Luego ya después este que decimos, proclamamos nuestra fe en el credo, pasamos a lo que es el ofertorio. Sí, este ya pasamos al ofertorio que es el canto, ¿verdad? que todos cantamos el santo, santo que está escrito en Isaías 6, 3. Y también en Apocalipsis 4, versículo 8, que también se los voy a leer porque está muy, muy bonito. Muy bonito. Miren, es Apocalipsis 4, versículo 8. Dice, cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas llenas de ojos alrededor y por dentro y no cesan de repetir día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Entonces aquí los ángeles pues están cantándole a Dios, están alabándole a Dios y es muy importante nuestra participación, como pueblo reunido en la asamblea, que tenemos que cantar, ¿verdad?, junto con los ángeles para que nuestro canto le llegue a Dios, que no dejemos nada más a los ángeles alabar, cuando nosotros podemos hacerlo, eso es muy importante, que para ir a misa hay que ir predispuestos a la participación y debemos unirnos en el canto para alabar a Dios. Sí, sí, se me hace muy bonito lo que comenta porque si los ángeles están glorificando y cantándole a Dios, nosotros pues con más ganas, con más ganas, que somos sus hijos, no somos criaturas, somos hijos adoptivos de Dios, entonces con ese amor, con esa alegría debemos de cantarle, ya que también es una alabanza. también viene otra lectura al respecto de esto que viene en Isaías, cuando ya cantan en Osana, que dice la bienvenida de Jesús en Jerusalén, cuando decía Osana, bendito el que viene, porque a veces hasta los coros cantan este canto, dice es en Marcos 11 del 9 al 10, sí, es que aquí es cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, entonces todos le dan la bienvenida y lo reconocen como el Salvador y por eso le cantan Osana, Osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Jesús llegó en el nombre de nuestro Padre Celestial y en ese momento lo están glorificando y también nosotros debemos de participar en el canto cuando cantamos el Osana, aquí viene siendo la lectura de Marcos 11 del 9 al 10 y tanto los que iban adelante como los que seguían a Jesús gritaban Osana, bendito el que viene en nombre del Señor ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David Osana en las alturas así y ahí ya lo estaban ya lo estaban glorificando así es luego ya cuando ¿qué sigue después de esto en la misa? pues ya ya sigue el lo que es la consagración que es lo más es el centro dentro de todo es lo más importante ¿verdad? la consagración que Jesús se reunió es lo que están celebrando los sacerdotes cuando Jesús se reunió con sus apóstoles en la última cena que les que les dijo los reunió y luego él tomó el pan lo bendijo lo partió y les dijo a sus discípulos tomen es mi cuerpo después tomó el cáliz y y lo bendijo y lo repartió entre los discípulos diciéndoles beban esta es la la sangre la sangre de la alianza derramada por muchos entonces ahí Jesús está dando esa ese está dejando ese mandato ¿verdad? que lo tomamos como el memorial de que nosotros al estar este en misa y en ese momento debemos de tomarlo como una vivencia una experiencia por eso es muy importante que esté tanto nuestro cuerpo como nuestra mente concentrados en ese momento porque es la consagración del de la sangre y del del pan y el vino perdón del pan y del vino que se convierte en la sangre y el cuerpo de Jesús el que nosotros vamos a participar en ese banquete dentro de eso también es muy importante el el que nos hinquemos porque muchos este no quieren hincarse pero el hincarse no es pecado el hincarse también lo hicieron los israelitas en el antiguo testamento ellos cuando iban a adorar a Dios cuando iban a alabar a Dios se hincaban para alabarlo entonces a nosotros que nos cuesta hincarnos en ese momento porque en ese momento estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo también los apóstoles se hincaban en la playa para hacer oración de hecho hay una lectura donde se menciona nos arrodillamos la van a encontrar en el Salmo 95 versículo 6 y en Hechos 21 5 ahí menciona cómo se arrodillaban es exactamente lo que lo que les estoy diciendo ahorita decía este es el momento más importante es donde se convierte el cuerpo el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor Jesús allí se le llama bueno yo oí decir que se le llama trans sustanciación era una palabra que yo nunca había oído y cuando me la mencionaron es que ahí es la trans sustanciación a qué se refiere a esto a esto al cambio donde se convierte el pan y en vino en la sangre y el cuerpo de Cristo o sea qué momento tan importante es este exactamente es ahí donde debemos concentrarnos este olvidarnos de todo porque es el momento en que Jesús es un memorial en que Jesús se va a entregar a nosotros porque es un sacrificio nuevamente se me hace algo tan hermoso porque me pongo a recordar si los israelitas Dios les daba el maná exacto y a nosotros Él mismo se nos está dando se nos está entregando Él mismo y luego a veces hasta nos damos el lujo de quedarnos sentados si nos quedamos sentados o platicamos o si suena el teléfono lo contestamos o sea que no hemos valorado nuestra misa no lo hemos valorado no le damos la importancia necesaria porque nosotros no vamos preparados a escuchar la palabra de Dios no vamos preparados no vamos predispuestos a lo que vamos a hacer ahí luego ya que se termina lo que es la consagración que es lo que sigue entonces sigue el saludo de paz verdad este saludo de paz es bíblico puesto que en primera de Samuel versículo 25 este nos habla perdón es el capítulo 25 nos habla donde donde David envió a sus diez de sus sirvientes con aval a darle el saludo a desearle un saludo y le dice llegan los sirvientes y le dicen de parte de David el Señor esté contigo que la paz esté en tu casa y la paz esté en todos tus bienes entonces ellos llevaron un saludo de parte de David y nosotros el saludo que nos damos es de parte de nuestro Señor Jesucristo puesto que decimos que Cristo te da el saludo es precisamente eso y yo en esto quiero hacer hincapié de que nosotros cuando nos damos el saludo ni siquiera nos volteamos a ver y es muy importante darnos ese saludo que es de parte de Cristo vernos a los ojos no hacerlo por inercia por costumbre sino un saludo que va de parte de nuestro Señor Jesucristo hay que ir cambiando actitudes así es este en el curso que nos están dando nos estaban comentando que no era necesario que les diéramos el saludo a todo mundo que es un símbolo que no es un acto social no es un símbolo en el que nosotros damos el saludo de paz para representar que queremos conciliarnos y estar en paz con el hermano y por lo mismo decían que nomás teníamos que darle el saludo de paz al que está a la derecha y a la izquierda nada más exactamente y que no fuera beso ni abrazo simplemente un saludo estamos en lo correcto sí así es que es que Cristo esté contigo que la paz esté contigo así es quería hacer un comentario antes de la paz rezamos el Padre Nuestro antes de la paz sí sí rezamos oramos el Padre Nuestro ese en qué lectura lo lo encontramos el Padre Nuestro está en la lectura en San Mateo y se me hace que viene más para más para adelante sí este se tiene que rezar el Padre Nuestro antes de de la paz verdad porque ya casi vamos a llegar a la hora de la comunión entonces el Padre Nuestro pues lo dio nuestro Señor Jesucristo que es la la mejor oración verdad que si la desmenuzamos pues vamos a encontrar mucho mensaje mucho contenido y sería otro programa ángeles sí para el Padre Nuestro sí como el credo también sería otro programa así es bueno pues me creo que ya me están avisando que el tiempo se nos ha terminado les agradecemos mucho Estela que nos haya acompañado en este en este programa tan importante y tan lleno de información y que nos enriquece en nuestra fe pues muchas gracias y que Dios los bendiga permítame tantitos ahorita no le cambie está muy interesante el programa enseguida va a venir el Padre Luis y el doctor Márquez Hernández perdón a seguir con lo que es la misa no le cambie por favor estamos en Kénosis si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías de vivir sin amor si conocieras como te amo si conocieras como te amo en eléctrica del norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica líderes en el estado en material eléctrico para la industria empresas y su casa las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio además ferretería y pinturas eléctrica del norte calle cuarta poniente número 215 teléfono 472 56 66 aceptamos tarjetas visa y mastercard eléctrica del norte una empresa más de grupo vencedor ¿estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? en la secundaria Instituto Gaudí de educación integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos ofrecemos asistencia psicológica cultural ética emprendedora y deportiva si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación llámanos 47 410 44 nuestro trabajo es motivar a aprender secundaria Instituto Gaudí de educación integral linsa del norte limpieza seguridad y accesorios pulido de pisos trampeadores escobas despachadores de papel y de jabón aromatizantes finol florales todo si todo lo que necesitas para el hogar oficina y autos servicio a domicilio mayorero y menudeo pide tu cotización avenida río florido oriente número 101 ciudad delicia chihuahua teléfono 472 5463 limpieza del norte óptica nueva las mejores marcas en lentes prada versage dolce angabana vogue odli y lo más nuevo mawigim óptica nueva lente oftalmico solar óptica nueva pelu extraordinario lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de óptica nueva calle tercera norte de 300 de skin care copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo con la depilación láser además tratamiento antiedad eliminación de varices tratamiento anticelulitis y grasas localizadas estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad nuestra experiencia y prestigio nos respaldan no te pierdas nuestras promociones teléfono 472 44355 escopay es por tu belleza si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías de vivir sin amor si conocieras como te amo si conocieras como te amo y continuamos aquí en Kenosis estamos hablando esta noche del tema la biblia en la misa y ya tenemos aquí con nosotros al padre Luis de la parroquia de Cristo Rey y al doctor Hernández que también es de aquí de la parroquia de Cristo Rey ¿verdad doctor? así es bienvenidos vamos a seguir con el tema anteriormente en el bloque pues anterior la señora Estela se quedó hasta donde hacemos el saludo de paz pero me gustaría que volvieran a tomar un poco que es el núcleo de nuestra misa cuando Jesús dice esta es la nueva alianza porque yo a veces siempre anterior a que conociera esto yo decía pero por qué Jesús murió por nosotros porque se dice que él es el cordero y que desmenuzaran un poquito o nos explicaran más por qué porque él se dice que es el cordero bueno como antecedente hay que tomar en cuenta la historia del pueblo elegido donde la primera alianza con Moisés precisamente se hacían sacrificios con animales y la sangre que se vertía se llevaba al precisamente para como sacrificio y nuestro Señor Jesucristo nos da inicio de la nueva alianza con su sangre ya no es el sacrificio de animales que se llevó a cabo en el pueblo de Israel sino él con su sangre nos libera y es por eso que es la nueva alianza que él proclama precisamente en este momento con sus apóstoles y nos dice que por eso se le llama a él el cordero de Dios y esto viene tomado del evangelio de San Juan que lo muestra que es el cordero de Dios que se sacrifica en ese momento cuando se inicia la eucaristía por medio de él como sacerdote como cordero y que lo hace por nosotros por toda la humanidad y por eso padre dice esta es la nueva alianza ya no es la alianza de Moisés ya es la de Jesús así es porque nuestro señor jesucristo pues se cumple toda la ley y los profetas se puede decir que toda la ley en lo que Dios padre dio a su pueblo elegido de la antigua alianza la ley las tablas de la ley como tal y pues nuestro señor jesucristo cumple cabalmente con la ley y así con lo que los profetas pues enviados de Dios padre predijeron y que se cumple en el enviado de Dios el Mesías que habría de venir para liberar al pueblo de Dios no como ellos en un primer momento pensaban de una esclavitud de un sometimiento de un imperio concreto como pues lo fueron muchos imperios que los que los sometieron sino pues esa liberación de el pecado esa liberación de la muerte eterna y pues la apertura para entrar en el reino de los cielos donde pues es el que el reino y es en él donde se realiza la alianza nueva y eterna así es bueno y ya continuando con lo que es la misa antes antes de entrar a lo que es ya la comunión verdad los sacerdotes pues usted no lo va a decir verdad levanta la hostia consagrada y pronuncia unas palabras de Juan Juan el Bautista que dice he aquí el cordero de Dios y es cuando usted no lo muestra cuando usted lo levanta es nosotros como laicos qué es lo que debemos de hacer en ese momento pues tal cual reconocer a nuestro señor Jesucristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya no el sacrificio de animales ya no el rociar el altar con la sangre de esos animales sino con la sangre derramada de nuestro señor Jesucristo y con su cuerpo que se ofrece para al recibirlo pues tener ese perdón que nos viene de Dios mismo porque tanto nos ama tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo recordando pues esas palabras de el evangelio de San Juan 316 para que lo anoten es San Juan 316 así es y también lo encontramos o no ese es más adelantito las palabras de aquí lo tengo anotado que es en Juan 1 del 29 y el versículo 36 así es cuando el pariente que de suyo pues era pariente de nuestro señor Jesucristo su primo San Juan Bautista pues declara ante sus discípulos que él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en ese momento padre mucha gente yo he observado en la misa muchos están viendo la hostia cuando ustedes la levantan otros inclinan la cabeza qué es la posición más correcta o qué es lo que debemos de hacer pues de hecho las dos son correctas una en la contemplación y la otra en la postración en reconocer pues ese gran sacrificio de amor de un Dios que se ofrece a sí mismo y un hombre que en él podemos nosotros tener la redención luego luego ya cuando nosotros dice nosotros antes de recibirlos pronunciamos las palabras del centurión así es cuáles son esas doctor cuáles son esas palabras precisamente dice que no somos dignos de recibir precisamente porque somos pecadores pero una palabra suya de nuestro señor verdad seremos salvos eso precisamente hay que estar bien consciente de lo que que decimos con toda seguridad digamos porque eso se nos da por medio de la sagrada palabra y esas palabras que pronunciamos las encontramos en Lucas 7 versículo 7 sí luego ya pasamos a lo que es la comunión cuando ya nos acercamos a tomar lo que es el cuerpo y sangre de Jesús aquí mucha gente toma distintas posiciones va comulga viene se sienta uno se incan uno se sientan qué es lo que se debe hacer padre lo más común pues es recibir a nuestro señor jesucristo directamente el ministro que da la comunión el cuerpo de nuestro señor jesucristo que también es válido el recibir a nuestro señor jesucristo en la mano hay quienes pues se postran haciendo la reverencia y de hecho poniéndose de rodillas para recibir a nuestro señor que por cuestiones de agilidad que pues no se les quita tampoco la intención de querer recibir a nuestro señor pues hincados igual se les da pero por referencia que sea más ágil el recibir a nuestro señor jesucristo pues lo propio pues es de pie recibirlo del ministro igual pues se puede dar en la mano las palmas de la mano algo algo que quiera comentar doctor bueno este si se nos da la oportunidad como nos está indicando el padre Luis Raúl verdad de que siempre demos la importancia de vida cuando lleguemos a tomarla en la mano tener el apoyo de la mano derecha debajo de la izquierda porque es un ese momento es bien importante el tomar el cuerpo de nuestro señor jesucristo pero lo más indicado pienso yo que es mejor recibirlo en la boca luego ya este pasamos a lo que es la oración final así es pues es la que nosotros por las rúbricas pues conocemos como la oración después de la comunión que es después de recibir a nuestro señor jesucristo pues se hace un silencio en el que pues se asimile el pues recibir a nuestro señor de esta manera como algo muy sublime y que en él pues tengamos al recibirlo pues esa transformación que quiere resucitar en nosotros que como dice la misma escritura san pablo concretamente pues ya no ser nosotros quienes vivamos sino que sea nuestro señor jesucristo quien viva en nosotros porque esa es la quien recibimos verdadero dios como verdadero hombre pues si así si nos fijamos desde que empieza la misa hasta que termina está tapizada de lecturas de la biblia ahora que hemos escuchado con este tema verdad y analizado pues ya ahora que nos acerquemos a la misa vamos a estar analizando la relación que tiene ahora vamos a pasar a ciertos detallitos que hay en la misa verdad como por ejemplo el uso de celulares la ropa que llevamos todos esos detallitos que a a lo mejor no hemos terminado de comprender y lo seguimos haciendo de llevar ropa inadecuada de tener el celular prendido de llegar tarde de salirnos antes porque hasta donde yo tengo entendido tenemos como dijo la hermana al principio tenemos que llegar 15 minutos antes y se debe de salir hasta que el sacerdote sale verdad así es si el momento del inicio de la misa es el canto de entrada tal cual es estar todos ahí con esa debida devoción y reverencia en rendirle el culto de adoración a Dios el agradecimiento por el gran sacrificio de amor y eso lo debemos de valorar sobrevalorar en cuanto a la puntualidad en cuanto a las posturas en cuanto a como voy pues vestido que pues es una fiesta el darle gracias a Dios la eucaristía es una fiesta de la cual pues debemos de pues ir lo mejor vestidos que no se trata de llevar trajes de lujo ni mucho menos pero si pues vestidos dignamente con esa intención de pues ir a esa gran fiesta que es celebrar la eucaristía algo algo más que quiera añadir doctor bueno este me gustaría retomar el el lema de nuestro encuentro precisamente dichosos los invitados al banquete del señor es decir dichosos bienaventurados y para quien está dirigido ese banquete para todos los bautizados y somos invitados nos invitan al banquete veamos qué importante es esto nosotros a partir de esto quiero comentar si nosotros queremos celebrar el mes de la biblia en este mes de septiembre debemos estar bien conscientes digamos de la importancia que tiene la palabra de Dios o sea la biblia en la misa que debemos estar digamos bien conscientes de esto y darle la el interés debido con toda firmeza de la relación que vive se vive en la la misa en la biblia esto yo retomando de la homilía del papa francisco que nos invita a todos de vivir nuestra fe como lo vamos a vivir alimentándonos que dejemos que nos dejemos alimentar por el señor y que así también nuestra vida la cimentemos en bases firmes no en cosas materiales sino en esa enseñanza que Dios nos da en eso que Dios solamente nos da en su palabra y su cuerpo el mundo nos muestra alimentos diversos pero que solamente el que nos nutre y nos satisface es la palabra de Dios el mundo nos podemos dar cuenta de que nos ofrece muchos alimentos pero que no nos dan la satisfacción ni lo necesario como nos lo da nuestro Dios muchos de nosotros nos alimentamos del dinero del éxito del poder del alcohol de las drogas hasta de la nueva tecnología veamos como en nuestros hogares tristemente se ve que cada quien ya no hay comunicación en la familia cada quien está en su celular o en el internet horas y horas preguntémonos hermanos que tiempo le dedicamos al Señor algunas veces decimos yo creo en Dios pero nos limitamos en nuestra creencia ahora preguntemos que tiempo y que tanto le creo a mi Dios el mundo nos ofrece ese alimento y no es el mismo efecto de ese alimento que el alimento que nos da el Señor pues muchas gracias pues ya me están avisando que el tiempo se nos ha terminado y quiero agradecerles el haber estado aquí en este programa tan interesante y tan bonito este y quiero pedirle padre que la oración que haga en este programa la haga muy en especial por la señora Rosita Castillo nos hablaron este ella necesita ahorita su oración le encomendamos a Dios y poniéndola en sus manos y lo que él disponga que siempre va a ser lo mejor pues que se sienta confortada sienta pues esa paz interior para que pues esté dispuesta a tener ese encuentro con nuestro Dios en su reino celestial como pues somos llamados todos a estar en su presencia y de hecho la Eucaristía es ese prepararnos en ese sacrificio que nos ofrece Dios para estar en su presencia por eso muy importante que vivamos la Eucaristía como lo que es la palabra de Dios que se nos da ahí el Señor el Verbo Encarnado nuestro Señor Jesucristo pues muchas gracias y muchas gracias a usted que estuvo acompañándonos en este programa y lo invitamos para el siguiente va a estar muy interesante vamos a hablar de la vida de Miguel Hidalgo nos quiere hacer la oración final si aprovechando pues en cuanto a lo que estamos viviendo en este mes de la Biblia la oración y la bendición y la bendición la oración de dar gracias a si gustan así tarde si porque las cámaras después nos desfasamos muy bien Dios omnipotente y misericordioso que admirablemente creaste al hombre y más admirablemente aún lo redimiste que no abandonas al pecador sino que lo persigues con amor paternal tú enviaste a tu hijo al mundo para destruir con su pasión el pecado y la muerte y con su resurrección devolvernos la vida y la alegría tú has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos herederos e hijos tuyos tú nos renuevas con los sacramentos de salvación para liberarnos de la servidumbre del pecado y transformarnos de día en día en una imagen cada vez más perfecta de tu hijo amado te damos gracias por las maravillas de tu misericordia cantamos para ti con nuestra boca corazón y vida un cántico nuevo a ti la gloria por Cristo en el Espíritu Santo ahora y por siempre amén amén y el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y permanezca para siempre amén y pues nos dio mucho gusto estar aquí en este programa con ustedes nos vemos el siguiente viernes paz y bien en sus hogares nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie en eléctrica del norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica líderes en el estado en material eléctrico para la industria empresas y su casa las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio gracias gracias